Vámonos. Buenas. Buenas. ¿Vos viene ya con ganas de esa primera victoria en casa? Pues sí, sí. Obviamente ya es el tercer partido en casa y no hemos tenido esa fortuna. Y sí, sí queremos, pues por necesidad, obviamente, y por dar una alegría a nuestra gente, por engancharnos, por todo. Sabiendo, como siempre, de la dificultad, de que viene un buen rival, que viene un rival además que está en un buen momento. Pero con eso ya contamos y ahora sí es importante reforzar todo el trabajo que vienen haciendo los chicos con tres puntos. Y sobre todo, si es posible también que hagamos un buen partido y que enganchemos a nuestra gente. Teniendo en cuenta que los resultados no van acompañando, pero usted la idea del juego se le va aproximando a lo que es, a lo que usted quiere, y que el equipo se está acercando. Por ejemplo, el otro día contra el Lecce está la expulsión y el penalti se dio una gran imagen. ¿Se va acercando el equipo al menos en juego o en juego propuesta? Bueno, vamos, obviamente vamos haciendo cosas más que interesantes. La verdad que el equipo, lo que pasa es que muchas veces esto suena muchas veces a excusas, a cosas, pero el equipo está dando en muchos momentos sensaciones de superioridad, sensaciones de que manejamos el juego, de que es lo que queremos, de que hacemos muchas cosas bien. Cierto que nos están penalizando otras que tenemos que mejorar, otras que no nos están en este momento yendo de cara o favoreciendo, que luego se suele igualar y todo esto está haciendo que no consigamos resultados. Pero sí es cierto que vamos cogiendo muchas cosas de las que yo pretendo. Los chicos en el día a día, el trabajo, el esfuerzo, la actitud y la aptitud es muy buena y yo creo que es lo que nos va a sacar de ahí. Y también tener otro tipo de soluciones, otro tipo de planes que vamos trabajando, que hemos ido trabajando. El otro día con Inferiola estuvimos hasta el final en el partido y lo pudimos, incluso nos pudimos poner por delante y lo pudimos empatar hasta el final. Bueno, jugando de otra manera y es importante tener, además de una idea, varios planes para lo que te vaya pidiendo el partido. En cuanto al rival, el Cornella, uno mira los números, en cuanto a goles a favor y goles en contra, son prácticamente idénticos los que tiene el Cornella con su equipo. Imagino que espera un partido muy parejo y muy... Sí, ellos vienen en un muy buen momento, además de buenos resultados, de remontadas, de hacer goles, una manera muy clara de jugar, gente de mucho talento, gente que además conocemos y conocéis aquí también bien. Bueno, un rival complicado, pero es que eso lo hemos dicho siempre, ganes, pierdas, la igualdad está clara. El otro día nosotros con el campo líder creo que durante muchos momentos fuimos mejores, pero el fútbol no hay que ser mejor en el 94 cuando pita y lo que pone al final. Entonces sí, espero un partido muy igualado, espero un partido de momentos. Creo que como los partidos que nos han pasado casi siempre vamos a manejar más y en ese acierto va a estar la diferencia. ¿A parte de Damián, Diego y Josep Llamas, ¿algún otro lesionado o algún otro lesionado de la plantilla? Bueno, tenemos... en eso no tenemos... ya sabéis que tenemos una racha un poco también complicada. No tenemos también lo de Pastrana, tenemos también la sanción de Lucas, Damián, tenemos Fornier, tenemos Josep, sí tenemos... Bueno, tenemos muchos problemas en ese sentido, tampoco estamos... no es el mejor momento para nosotros. Que es una hada, pues sí, pero que es lo que nos toca vivir y que vamos a salir con 11 y vamos a sacar un 11 competitivo, pues también. Lógicamente quisiéramos tener a todos y no tener siete o ocho jugadores importantes fuera, pero las cosas, como decía aquel cantante, las cosas del directo. ¿Hugo y Chisco tampoco, no? A Hugo Chisco es que, por eso te digo, tenemos Hugo, sí, Hugo se hizo daño el otro día en el entreno, está fuera. Chisco, por sus circunstancias, también estamos cuidándolo para que pueda entrenar y pueda entrenar sin molestias. Es el primer paso para lo que pueda competir, tampoco esta semana lo vamos a tener. Bueno, muchas malas noticias y la única buena es que vamos a sacar un equipo competitivo y que Lucas de Vega vuelve después del percance también que tuvo, ¿no? Bueno, algo bueno hemos sacado. Dijo Dani Nieto esta semana que la canción es difícil, pero que no es tan complicada como mucha gente pinta. No sé si usted también está de acuerdo. Bueno, la situación es la que es, pero es cierto que si ganamos el domingo lo vemos todo de otra manera. Eso también es cierto. Entonces, me gusta que mi gente tenga esa confianza, me gusta que veamos que tampoco podemos estar jugando finales, porque no, la final llegará cuando tenga que llegar. Y ahora son partidos, claro, todos muy importantes para salir de ahí, pero hay que tomarlo como eso, como una gran oportunidad de salir de ahí, de hacer feliz a nuestra gente, de congratularnos, de jugar bien al fútbol. Bueno, una oportunidad ante un muy buen equipo que viene de partidos muy buenos. Entonces, si somos capaces de hacerlo, nos va a dar ese impulso en todos los sentidos, tanto en el numérico como en el de moral, evidentemente. Vale, gracias.